En este video compre 16 regalos misteriosos para 4 de mis vecinos Adentro de estas cajas hay muchos regalos ¿Y por qué? Porque se acerca navidad, ¡exacto! Me siento como un niño de vuelta Chicos, al frente de ustedes tienen 16 regalos misteriosos ¡Que locura! Pero como están viendo, hay unos que son grandes, otros son medianos, otros son chicos Puede ser que en una caja muy grande haya un regalo más chico Así que eso dependerá de ustedes que eligen y que no eligen Fede, solo quiero que sepas que toque lo que me toque, siempre te voy a querer mucho ¡Feliz Navidad! La única regla que tienen es que no pueden levantar ninguna caja Yo mismo voy a levantar la caja que ustedes elijan desde ahí ¿Quién empieza? Yo, yo, yo Yankee, ¿cuál de las 16 cajas querés elegir? Yo quiero... Esta ¿Esta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más honesto! ¡Wow! ¡Sinceras, engañé con esa! ¡Esta va su cajita misteriosa! ¿Qué será Yankee? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué será? ¿Quién es? ¡No! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Sí! ¡Luces más! ¡Son luces LED! Es increíble porque Yankee siempre quiso esas luces ¿Quién quiere pasar adelante? ¡Yo! ¿Max? Ok Max, tenés 15 cajas para elegir ¿Cuál caja va a ser? ¿Cuál? Espera, tocala ¡Esta, esta! ¿Esa? Chicos, estos regalos los compré en Mercado Libre, como están viendo Porque ahora que es Navidad, los centros comerciados están llenos Siempre hay mucho tráfico Y por esa razón compré todo esto en Mercado Libre Para sentirme en paz Para no estresarme Para estar tranquilo Todos los productos que ven acá me llenaron en menos de 24 horas O sea, al día siguiente Literalmente se baja en la aplicación de Mercado Libre Y ahí pueden encontrar una variedad de productos Y las compras son súper seguras y eficaces Así que sí A ver, Juanura ¿Qué te va a tocar? ¿Qué te va a tocar? ¡Dale! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Bum! ¡Pro, pro, 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 pro! ¡Ah! Es como un proyector de luces para el cuarto ¡El astronauta! ¡Y siempre quise ese! ¡Ah! Yo quería comprar algo Ok, Lucas, Carlitos, ¿quién va adelante? ¡Luca! Carlitos, pensará bien, ¿eh? Yo creo que esta ¿Esa? ¡Oh! ¡Yo quería esa! Carlitos eligió la caja más grande Carlitos, abrí tu regalo Está más grande que Carlitos la caja ¿Qué es? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una silla gamer! ¡Sí! 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 Pero, chicos, lo interesante es que tiene luz RGB Es una locura esta silla A Carlitos le tocó una suerte increíble Porque justo su silla gamer, la que tiene ahorita ¡Es un asco! ¡Está hecha trisas! A ver, Carlitos, a ver, Carlitos Y esta no es una silla ¡Es la silla! Iba, quería quitar, era otra cosa ¡Uff! Está muy buena Felicidades, hermano Oye, recuerda que te quiero mucho y que... Que te quiero... Chicos, quedan 13 cajas Y es turno de Luquitas Vamos con mi caja, la verdad Esta me llamó la atención Luquitas, anda a sentarte ¡Pan calzones! ¡Chan, chan! Está pesada Un poquito ¡Opa! A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes lo van a ver primero, antes que yo ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Un proyector! ¡Mi mamá quería uno así! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Feliz Navidad! ¿Qué es? ¿Dónde las vas a poner? ¿En tu cuarto? Yo creo que en la sala de mi casa Porque... O no, tal vez en mi cuarto Vamos a usar la de suelta Chanky, quedan 10 regalos Elige el que te guste más ¡Chan, chan! Me dan ganas de elegir este de arriba, güey ¿Ese? No, este ¿Ese? Sí, 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 ese Ok Chanky... Esto me da mucha emoción, chicos Me da mucha emoción ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué? ¡Un monitor! ¡Aaah! 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 ¡Un monitor curvo! ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilo ¡Aaah! Uy, te lo juro, estaba pensando en cobrarme uno Te lo juro ¿Sí? Sí, te lo juro Chicos, estoy muy contento de que estén contentos Porque son cosas que de verdad necesitaban Así que... Me deja tranquilo Max, es tu turno Voy a llamar por la varicia Y quiero la más grande de ahorita Quedan 9 regalitos Max, elegiste esta caja de acá abajo ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡No le ganas de nada! ¿Qué será, Max? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Aaah! ¡Es un aro de luz! ¡Oh! De hecho, tiene que estar uno ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! Amigos, nosotros que nos dedicamos a las redes sociales Un aro de luz es muy importante Ok, es turno de... ¡Carlitos! ¡Ah! Ok, Carlitos, te ha tocado una silla gamer ¿Ahora qué será? ¿Qué será? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¡No! ¡Yo quería ese! A ver, Carlitos ¡Chan, chan! Está pesada esa A ver, a ver, ¿qué es? ¿Qué será? Ok ¡Una alfombra para el cuarto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se aprueba? Se aprueba, se aprueba ¡Bien! A ver, puedes dormir en ella si querés Ah, como de edad Luquitas, es tu turno Mucha suerte Quedan nueve regalos para elegir, Luquitas Ya tengo una en mente ¿Cuál? Y es esta de aquí abajo Ok, Luquitas Trae para acá Quiero que sepa que yo no me acuerdo qué tiene cada caja Yo no tengo ni idea Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Sí! Los audífonos que tengo actualmente son muy malos Pero... Sí, ahora tengo unos nuevos Muchas gracias, Fede ¡Feliz Navidad! Chicos, vamos por la tercera ronda Yankee, tenés ocho regalos al frente tuyo ¿Cuál será? Este ¿Ese? Sí Y... ¡Aiter! Simula como si estaba pesado ¿Qué será? Es una caja fuerte Así es Una caja fuerte ¿Por qué? Porque tienen que poner sus cosas en lugares seguros Su pasaporte, su dinero Guarura Quedan siete cajas ¿Qué será? Esta Esa, agárrala Ah, sí, está pesadita A ver, Guarura A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uah! ¡Uah! ¡Una bocena! ¡Ey! Está buena esa, eh Para cuando vayas al baño a bañarte Puedes llevar música O cuando vayas de viaje, ¿no? ¿En el avión? ¡Ay, sí! En todo... En medio de todos los asientos Carlitos Es tu turno Cada vez falta menos ¿Cuál? 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 ¿Lada de abajo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Mirá cómo levantó esta, mirá ¡Es un tambor! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es? ¡No! ¡Es mi vez! ¡No! ¿Para tus videos? ¿Para que juegues a la Ouija? ¡Gracias, Pérez! ¿Cuál será? ¡Esta! ¿Lada abajo del todo? ¡Sí! ¡Ya dijiste esa! ¡Ok! ¡Quinto regalito! ¡Ahí va! ¿Está pesado? ¿Qué será? ¿Qué será? Que yo ni me acuerdo A ver, a ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! Justo quería estas Te lo juro, amigos Yo las veía en internet Y decía ¡Wow! Yo quiero esas Cuando compré estos, dije Esta va a ser de las mejores Porque estas luces me encantan Son muy buenas Están muy buenas Muchas gracias ¡Son una banda! ¡No manches! Uno Para tu cuarto, Luguitas Sí, creo que van a quedar muy bien en mi pared Chicos, bienvenidos a la final de los regalos misteriosos Al frente de ustedes tenemos cuatro regalos Y ustedes son cuatro Qué coincidencia, ¿verdad? Entonces les daré 30 segundos para que elijan su regalo ¡Sanky! Espérame Te van a estupen a ser más Tranquilo La ventaja es que Yankee va primero Las desventajas es que no sabe qué hay dentro de las cajas Yankee, agarralo de una ¿Cuál? ¿Cuál será? No puedes tocarlos, no puedes tocarlos ¡Vale! ¿Ese? Este ¿Qué será? La gran final Música épica A ver A ver A ver A ver No se ven nada ¿Qué es? Un ¿Qué es? ¿Qué son? ¡Luzelé! 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 Para tu cuarto Yankee Güey, están muy padres, neta ¡Guaruna! Tengo una hipótesis Los fondos de las cajas El más uniforme es el de ahí Entonces ese debe de estar más pesado ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, porque este como que se hace para los lados y es igual ¿Ese? ¡No pesa nada! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Pero yo no jugué a play! ¡Sí! ¡Es un control! Ey, arte es buenísimo ese ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Cuál? Que no tengo pedo Lo puedo usar, Carlitos Que es tu hermano y él es su juego a play 400 barros a la mitad del mismo ¡El tapete! ¿El tapete? Te cambio mis luces de él Y 440 barros Chicos, bienvenidos a la gran final Cada uno tendrá que elegir una de esas dos últimas cajas Desde mi hipótesis Hace rato Que estabas moviendo las cajas Vi que la grande Cayó Y rebotó O sea que no pesa nada Voy por la chica A ver Agárrelas ¿No tiene nada? Chicos, la gran final Haga sus regalos ¿Qué será? Una, dos, tres ¡Sí! ¡Chocolate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, bien! ¡Tarjeta de regalos! ¡Genial! ¡Ey tú! Que estás en tu casa viendo este video En la casa de tu amigo O donde sea Te pido por favor Que te suscribas Hay que llegar a 40 millones Antes de que acabe 2023 ¡Vamos que se puede! ¿Verdad que sí? ¡Sí! Chicos, los quiero Y nos vemos en dos días Con un nuevo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!